¿Quién tiene la culpa de haberte querido? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro querer? ¿Si fueron tus ojos? ¿O fueron los míos los que se encontraron para aparecer? ¿Fueron unos días en que tú llenaste de luz y alegría mi corazón? ¿Y cuando yo nunca de ti lo creía? ¿Cubriste de sombra toda mi ilusión? Se hundieron los sueños que un día forjara en aquel cariño que yo puse en ti Vete y nunca vuelva, no quiero ni verte Que has roto mi vida y quiero vivir ¿Cómo pasa el tiempo? Pasó mi tristeza Hoy te encuentras solo Salto mi querer Y ahora te acuerdas Del mal que me hiciste Vete y nunca vuelva No te quiero ver No te quiero ver Pasa tu carvario Que yo paso el mío Tú por un capricho Yo por un querer Como yo te quise Como yo te quise Nadie te querió Ahora ya no puedes Puedo quererte otra vez Se hundieron los sueños que un día forjara en aquel cariño que yo puse en ti Vete y nunca vuelva No quiero ni verte Te quiero ver Que has roto mi vida Y quiero Te quiero Dejar de esto otra vez